El segundo punto del orden del día, debate y votación por el sistema de lectura única en pleno de la proposición de ley sobre modificación de la ley 4.2016 de 15 de abril de regulación de los procedimientos de emergencia ciudadana en la administración de la región de Murcia, formulada por los grupos parlamentarios Popular y Podemos. Y, de conformidad con lo acordado por la Junta de Portavoces en la sesión celebrada el 5 de julio de 2016, se va a proceder a la lectura de la exposición de motivos por el señor secretario primero. Señor Presidenta, señorías. Proposición de ley de modificación de la ley 4.2016 de 15 de abril de regulación de los procedimientos de emergencia ciudadana en la administración de la región de Murcia. Exposición de motivos. Para procurar que se garantice la efectividad de la prestación de servicios públicos orientados a paliar o amortiguar la dramática situación social y económica existente, la ley 4.2016 de 15 de abril de regulación de los procedimientos de emergencia ciudadana en la administración de la región de Murcia declara una serie de procedimientos como procedimientos de emergencia ciudadana. Estos procedimientos quedan sujetos a una serie de especificidades en materia presupuestaria. Con ello, se pretende, entre otras cosas, que no puedan minorarse los créditos vinculados a procedimientos de emergencia ciudadana y así puedan ser destinados a otras finalidades diferentes. Tras el inicio de la aplicación de la ley, se ha puesto de manifiesto que es necesario dar un paso más si se quiere gestionar adecuadamente estos créditos, de manera que un uso más eficiente de los mismos permita satisfacer un mayor número de necesidades. Las cantidades que se incluyan en los estados de gasto de los presupuestos siempre son estimativas, por lo que se prevé poder realizar con ciertas limitaciones las modificaciones presupuestarias necesarias para optimizar la gestión de estos créditos, permitiendo que cantidades excedentes en unas partidas puedan ser minoradas para cubrir otras deficitarias. Siendo esta misma filosofía, es necesario modificar el artículo 4 de la ley 4.016, de 15 de abril, de regulación de los procedimientos de emergencia ciudadana en la Administración de la región de Murcia, permitiendo que se puedan minorar créditos vinculados a procedimientos de emergencia ciudadana para destinarlos a otros procedimientos de emergencia ciudadana. Se lograría así que los créditos se adecuen a las necesidades reales y puedan ser aplicados en su totalidad a estas necesidades, pues podría ocurrir que si cantidades que no se pueden aplicar a un determinado procedimiento sí puedan ser utilizadas para otro en el que existan mayores necesidades. Con este mismo propósito, se ha considerado oportuno modificar la disposición final segunda en un doble sentido. De una parte, añadiendo el término global en lo que se refiere a la limitación al incremento de los créditos que se produzca como consecuencia de la realización de modificaciones presupuestarias que se precisen para dar cumplimiento a la ley. De esta forma, quedarían garantizadas la realización de modificaciones presupuestarias que aumenten unos determinados créditos, los ligados a los procedimientos de emergencia ciudadana, siempre que el presupuesto global de gastos no se vea alterado. En segundo lugar, y a fin de facilitar la gestión de los créditos necesarios para el cumplimiento de los fines de la ley, también se propone modificar la disposición final segunda, eliminando la restricción de que las modificaciones presupuestarias a realizar para dar cumplimiento a la ley no pueden implicar variación en la naturaleza económica del gasto. Finalmente, cabe señalar que también se modifica el término Administraciones, empleado en el apartado segundo del artículo cuarto, sustituyéndolo por el de áreas, de forma homogénea con la terminología contenida en el anexo de la ley, a fin de evitar posibles contradicciones que dificulten la interpretación de la misma. Muy bien, pues pasaríamos a la votación de la proposición de ley. ¿Votos a favor? Pues por unanimidad queda convertida la proposición de ley de modificación de la ley 4 de 2016, de 15 de abril, de regulación de los procedimientos de emergencia ciudadana en la Administración de la Región de Murcia en ley de la Comunidad Autónoma. Pasamos al punto 3 del orden del día.